Señor Florio. Soy yo. Eres hijo de Paolo Florio. No lo olvides jamás. Palermo es una ciudad riquísima. Está decidido. Nos vamos. Una ciudad de ensueño. Un pueblo valiente que nos acogió. Si quiere algo, olvida sus escrúpulos para conseguirlo. Les estoy ofreciendo una gran oportunidad. Traer el progreso. ¿Qué clase de hombre es Vincenzo Florio? ¡Maldito seas! Lo hacemos por Sicilia. ¿Cuánto puede durar un pescado en aceite? ¿Ha probado alguna vez el Marsala? Ellos tienen título. Nosotros, dinero. Necesitas una esposa. Entremos en casa. Le daré los herederos que deseaba. Es tu hijo. Es un Florio. Interpreta un papel difícil. Con gran dignidad. Es una niña. Padre, estás solo. Hay una vida pensada. Hay una para que tú creas. Una para inventarse. Y una para entenderse. Y una va a durar en mí. En ti.